¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Porque las licitaciones toman tiempo. Una licitación de esta naturaleza es una licitación aproximadamente de 400 mil soles para el aseguramiento de la maquinaria pesada. Como era de esperarse para el gerente general del gobierno regional, José Luis Zabaleta, todo está en regla en cuanto a la maquinaria pesada adquirida por el gobierno regional el año pasado y que desde esa fecha está prácticamente abandonada en un lugar inapropiado del proyecto especial Chavimochic, tal como dimos a conocer hace unos días en UCB Noticias. Por cierto, algunas de estas costosas unidades ya presentan deterioros en su infraestructura, situación que increíblemente niega Zabaleta Pinedo. No hay ninguna maquinaria que se haya oxidado, no sé qué fotos habrás visto, ¿no? Pero ¿cuándo se adquirieron en físico estas costosas maquinarias valorizadas en casi 30 millones de soles? Iban a darse cuenta que la maquinaria pesada no se adquirió en agosto del año pasado. La maquinaria pesada se ha terminado de adquirir en este año, en febrero de este año. De acuerdo a este oficio emitido por el gerente regional de abastecimiento, Zabaleta Pinedo mentiría porque la maquinaria ya estuvo en manos del gobierno regional en octubre del año pasado y el 31 de ese mes se solicitó su almacenamiento en las instalaciones del proyecto Chavimochic. A este tiempo han pasado más de siete meses y la maquinaria aún no tiene seguros y lo que es peor, no se usa en el mantenimiento de carreteras dañadas al interior del Ande Liberteño. Supuestamente para eso las compraron. Hubiera sido bastante irresponsable en esta parte que apenas adquirimos la maquinaria salgan a trabajar sin que haya seguros. La población espera que realmente las cosas funcionen en el gobierno regional. No es la primera vez que el gerente general José Luis Zabaleta y otros funcionarios emiten información que en la práctica no es correcta, si no recordemos el caso Master Power, entre otros.